Si estás jugando Horizon Forbidden West, tu sonido se corta o está demasiado bajo. Esto puede suceder porque los controladores de audio no han sido actualizados o son incompatibles, y esto puede provocar fallas en el audio, distorsiones o ningún sonido en Horizon Forbidden West. Así que sigue las instrucciones de este video para aprender cómo solucionar sus problemas de audio y sonido en Horizon Forbidden West en Windows 11 y Windows 10. Primero deshabilite cualquier aplicación de audio espacial como Windows Sonic o Dolby Atmos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!